¡Ahí está! Si me ven que ando borracho Desde temprano empecé a tomar el licor Me gustan el vino, las mujeres, las parrandas Por el que me ayudan a olvidar un falso amor Siempre y cuando oigo el mariachi en la cantina Se van mis penas y comienzo a herirar Estando ebrio no me importan los pesares Y embrutecido solo así me voy a olvidar Nunca bebí, hasta hoy lo estoy haciendo Tomo por alguien que me viene hecho a perder Gira mi vida como gira la ruleta No sé si cuándo se vaya a detener Por eso tomo para arrancarme esta pena Y olvidarme de ese amor que tuve ayer Voy a saltarlo de una vez y para siempre Y a su poder ver otro nuevo amanecer Siempre y cuando oigo el mariachi en la cantina Se van mis penas y comienzo a herirar Estando ebrio no me importan los pesares Y embrutecido solo así puedo olvidar Nunca bebí, hasta hoy lo estoy haciendo Tomo por alguien que me viene hecho a perder Gira mi vida como gira la ruleta No sé si cuándo se vaya a detener Por eso tomo para arrancarme esta pena Y olvidarme de ese amor que tuve ayer Voy a sacarlo de una vez y para siempre Que es el poder de otro nuevo amanecer Salucita, por ahí saludos para toda la gente que nos ve En las redes sociales, amigos de Liberal para todos ustedes